Más de 400 productores de todo el país participan en el segundo diplomado virtual sobre técnicas de elaboración de alimentos que imparten especialistas del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Hoy en día los cerdos de mejoramiento genético tienen bastante aporte nutricional y a raíz de eso ellos son bien exigentes. Entonces nosotros vamos a acudir a todas esas afectaciones por los cerdos. Entonces, ¿cómo? Explicándoles los requerimientos nutricionales, cómo proporcionarlos, mediante qué, mediante los concentrados, mediante forrajes y la gran importancia que se requiere sobre el mejoramiento genético. Durante los encuentros los productores conocerán cuáles son las fuentes de energía más utilizadas para la alimentación porcina, ya que ésta representa entre un 65% a 70% de los costos de producción de un cerdo. Soy nueva criando cerdo, ¿verdad? Tengo como seis meses de tener unos cerdos, pero me ha gustado, ¿verdad? Para subir el proyecto de los cerdos, porque para mí es un buen elemento y sabemos de que tenemos que seguir creando estos animalitos para el medio de las alimentaciones cuando nosotros las producciones se dan y de allí viene también el dinero para apoyarnos. Según los especialistas, los porcicultores deben formular dietas bien equilibradas que contengan los nutrientes necesarios y en las cantidades correctas, considerando cada etapa fisiológica, peso, edad, sexo, el potencial genético, estado de salud y la temperatura del medio ambiente. Con imágenes de Harry Mesa, para TV Noticias, María René González.